Muy buenas noches a todos, mi nombre es Claudia Rachel Wong, tengo 16 años. Estoy en el colegio San Agustín de Panamá en el bachiller de Ciencias Letras y Comercio. Alguno de los pasatiempos es montar caballo y cocinar. Estoy representando orgullosamente a la provincia de Cocle en el Miss Team Panamá 2020. Y mi mensaje para todos ustedes es que sus sueños sean más grandes que sus miedos. Muchísimas gracias y que pasen una agradable noche. Gracias por ver el video.